Hola, esta vez vamos para Helmond, o pues en su traducción literal, la boca del infierno. Ya hemos estado en Helmond antes, pero pues, fue para una carrera de botes de dragón, que pues ahorita les muestro el video. Esta vez vamos es para el castillo y a ver las casas cúbicas, entonces vamos a ver qué tal, es una hora de trayecto en bicicleta desde aquí, entonces vamos con toda. Hacemos el rastreo de la ruta con Relief, son unos 18 kilómetros desde Eindhoven y pues se pasa por un túnel donde hay un homenaje a Van Gogh con graffitis. El camino es bien bonito porque gran parte del trayecto uno va al lado del río. Y pues la ventaja de siempre acá es que como todo es plano, pues uno puede ir relajado en modo paseo. Ya de regreso si tratamos de alternar la rutica, pues pasando por los pueblitos y visitamos a Heldroth, donde hay un barrio donde las calles tienen nombres de personajes del Señor de los Anillos. Y ahora sí las imágenes prometidas de la carrera de botes de dragón. 18 kilómetros desde acá, desde Eindhoven, entonces eso es lo que nos da como una hora. Ya se va viendo que empieza la estación de otoño. Hoy vamos atravesando la ciudad por el centro. Acá una bicicleta tipo cargo que utilizan para llevar a los bebés. Ya podríamos decir que estamos en la salida de Eindhoven. Por acá está la fábrica de DAF. Este es un camino que lleva, creo que este es el río Domest. Y esto ya nos lleva a otros pueblos, otras villas. Y así es como luce el camino ya cuando uno se sale del perímetro urbano. Acá está la fábrica. Y hay gente compitiendo en botes para recalcar fondos para combatir el cáncer. Así que está buena la obra, la causa. Acá están los camiones de DAF. Por ahí se logra ver algo al fondo. Y ahora gozar de la sombrita en este camino. Acabamos de desviarnos un poquito porque vamos a buscar allí un túnel que dice que está grafiteado con un homenaje a las obras de Van Gogh. Es allí debajo del cruce de los trenes. Entonces vamos a ver si sí. Pues parece que sí le pegamos porque el lugar sí tiene grafitis. Qué gusto el dato lo leí hace poco en una revista. Y sí, resulta que acá debajo de este túnel está grafiteado en homenaje a Van Gogh. Se utiliza en un estilo abstracto de como las pinturas. Uy, va pasando el tren. Y entonces nos reincorporamos al camino para continuar con la aventura. Y fue por ese punto ya después como de 5 kilómetros que descubrí que no íbamos al lado del río Dómel, sino al lado del canal de Indóven. Ya cruzamos lo que es el territorio de ese pueblito de Neunen, la villa de Van Gogh. Y pues ahora sí, falta poco, yo creo que unos 5 kilómetros para llegar a Helmont, al castillo. Por allá viene Meli. Acá hay un campo de golf. Coincidencialmente lo acabo de ver. Y vimos también como un cultivo de cebolla. Está a seguir, está bien bonito el camino. Ahora el camino es más angosto y hay una plantación de maíz. Pero que sea angosto no le quita lo bonito. Seguimos acá al lado del canal de Indóven. Y hay mucha gente ejercitándose, seguramente por lo que es domingo. Resulta que ahorita que dije que 5 kilómetros en realidad estábamos, eran la mitad. Faltaban entre 8 y 10. Ahora sí faltan 5. Al fondo unas casitas. Ahí llegó Meli y nos encontramos con este paso del canal que está todo bonito. Acabamos de tomar un desvío para irnos en diagonal. Uy, ya por allí veo que dice Helmont. Así nos vamos en diagonal y acortamos camino. Bueno, algunas casas de ricos. Uy, agua. Ahora nos encontramos huecos maizales. ¿Han contado segundos? Eh, bienvenidos a Helmont. Lo hemos conseguido. Ahora sí para el hueco. Y así son las calles de Helmont. Ya vamos llegando al centro. Ya estamos en la recta final. Cuántos kilómetros para llegar al castillo. Estas son las vías del tren. Y al parecer esta calle de ahí es la calle de los monstruos, niño. Ahí dice monstruos, no mentiras, ni idea. Está chistoso. Entonces ya vamos acá por el lado del río. Se supone que el mismo nos lleva hasta el castillo. Entonces ya debemos estar como a un kilómetro o dos. Estamos muy cerca. Y ahora sí vamos al lado del río. Y llegamos al castillo. Efectivamente estábamos a menos de un kilómetro. Está bacanísimo. Ahí se están celebrando el día de los monumentos al aire libre. Entonces, esto como que también es una atracción del museo. Y es que los niños pueden venir a vestirse como guerreros y jugar todo el día. Ahí vemos que están usando armas medievales, como lanzas. Están los caballitos de madera. Acá están las lanzas. Y de esos juegos sacan los cañones. Parqueadero de las bicis. Genial, un guerrero. Esto es la pre-entrada del castillo. Supongo que lo que hay ahí es el museo. Ah, sí, así dice el museo de Helmut. Porque la entrada como tal al castillo es aquí. Hasta las 5 de la tarde. Al lado derecho después de que uno venga. Acá estamos en la recepción. Ya tenemos las entradas. Para nosotros sale gratis porque tenemos la tarjeta del museo. Pero normalmente vale 10 euros por adjunto. Hay que guardar los maletas allí en una recepción. En unos lockers. Entonces ya vamos a empezar el recorrido. Pues nada más acá de entrada se ve bueno. Porque ya se ven como las armas medievales y armaduras. Esta es la armadura de caballero. Bacanísima. Esto no es un caballero. Al parecer acá los niños eligen el atuendo con el que quieren vestir para irse a jugar. Allí están los disfraces. Un gato y no sé qué ave. Y son de hace más de 70 años. La recreación de la cocina es chévere porque suena como si hubiese fuego en el lugar. El salón del castillo. Elevador en las escaleras para discapacitados. Y eso parece ser una animación 3D de como recrean de como se veía el salón antes. Y este aparato lo vimos en distintas habitaciones sin saber que es mi teoría es que sirve para detectar fantasmas. Y lo mejor fue ese salón de cacería de brujas. Resulta que no eran lanzas sino unos zancos. Y entonces después de visitar el castillo o pues museo ahora sí sigue mirar lo que es el centro de la ciudad y otros atractivos. Como la catedral. Y una botero. Y ahora sí las casas cúbicas que según wikipedia se crearon primero acá antes que en Rotterdam. Son impresionantes. Deben ser incómodas pero no se les quita lo impresionante. Es muy bacano el diseño. Es muy único. Acá justo nos pasó lo del paso del tren. Nos tocó. Y nosotros como buenos montañeros impactados viendo el tren pasar. Ahora tomamos un desvío porque nos vamos a devolver por el pueblito Mirlo. A ver qué tal. La carretera en teoría es casi la misma. Y acá el cementerio de Mirlo. Coincidencialmente pasamos por acá. Y ahora la visita es a Helldrop donde hay un barrio o comunidad donde las calles tienen nombres de personajes de los libros del Señor de los Anillos. Entonces por ejemplo la calle Frodo. La calle del Señor Smith. Un vistazo alrededor del barrio que es normal. Acá una intersección de la calle Saruman con Palantir. La Faramir. La Boromir. Y el gran favorito Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur. Varias bromas malas después. Y volvimos. Lo logramos. Acá estamos en la parte de atrás de la fábrica de DAF. Vamos exactamente por el camino paralelo. A como cuando nos fuimos. Gracias por ver.